Música Hola amigos, como están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con María del Pilar Hoy les voy a hacer un delicioso relleno de pavo o stuffing como lo conocen Les voy a dar los ingredientes inmediatamente para que lo puedan hacer, ok? Bueno, aquí tenemos dos salchichas de pavo, yo las compro así en las tiendas, vienen así Yo no voy a usar la membrana del pavo, no la voy a usar, lo que hago es que la corto O simplemente la saco así y esto lo descarto, no lo uso, ok? Entonces también déjenme lavarme las manos También vamos a necesitar una cebolla mediana picada, amarilla o la que ustedes deseen O blanca, un huevo batido, lo voy a batir después Voy a necesitar tomillo, salvia, como una cucharadita, media cucharadita de salvia Un dientecito de ajo molido, una ramita de apio, media taza de pasas Aquí tengo media taza de nueces que la he puesto a remojar en agua Una manzana, estoy usando una manzana esto más o menos roja porque no tenía la verde Pero si ustedes tienen la verde, usan la verde, un poco de sal Mantequilla voy a usar como dos o tres cucharadas Y aquí tengo, como se llama, el pan Si ustedes quieren hacer el pan fresco, pueden comprar un pan baguette, esos grandes Y cortarlo en cuadritos y ponerlo en el horno Pero como yo tenía estas cajas que me sobraron Pues estoy usando esta y estoy usando tres tazas de agua En la mantequilla ya lo dije, pues lo que voy a hacer es que voy a ir al otro lado de la cocina Para empezar a unir todos estos ingredientes Bueno, voy a usar media cucharadita de mantequilla, sin sal por favor Entonces le voy a echar la salchicha de pavo Y vamos a friturarlo bien con una cucharada de pavo Ok, ya como ustedes vean que el salchicha está como un color así rosadito Lo sacan Lo vamos a sacar Y en este mismo aceitito Le pueden echar un poquito más de mantequilla si quieren Yo le voy a echar un chirirín nada más Y voy a poner la cebolla El apio Y voy a dejar que se cocine por un ratito, ok? Ok, hemos estado con la cebolla por cerca de cinco minutos Ahora le vamos a agregar los ajos molidos frescos Le voy a agregar el tomillo Como una ramita de tomillo, me encanta Le da un sabor muy agradable a la comida Entonces le voy a agregar la hoja de salvia Le voy a agregar las manzanas Y vamos a seguir un ratito por uno o dos minutos Cochidiendo esto Bueno, voy a agregar el salchicha Lo voy a sazonar con un poquito de sal No mucho porque el pan El stuffing del pan ya tiene Ya viene con sazón y todo eso Yo simplemente estoy haciéndole un poquito más de Añadiéndole un poquito más de sazón a mi stuffing, ok? A mi relleno Entonces ahora le voy a agregar ¿Se acuerdan de las nueces? Ya colé el agua porque yo no necesito el agua Solamente las nueces Y lo voy a dejar por como un minuto Cocinándose un poquito más, ok? Si ustedes quieren le pueden echar esto Paprika para darle color O le pueden añadir a orégano Pero que yo esta vez no estoy gustando muchas especies Bueno, esto está cocinándose por espacio de uno o dos minutos más Le voy a agregar el agua Las tres tazas de agua Y voy a dejar que se cocine Que rompa el error, ok? Chequeen si está bien de sal Si están contentos con la sal O le echan más, ok? Ok, ya Como ustedes pueden ver El agua rompió el hervor Ya está hirviendo Entonces Voy a mover esto Está un poco pesado Un momentito Necesito un manchelito Ok, ahora sí Y lo voy a traer aquí Para ponerlo sobre el pan, ok? Todo Esto ya no lo necesito Lo voy a poner aquí Entonces Lo voy a mover todo bien Muele riquísimo Le voy a agregar las pasas Si no quieren agregarle pasas Las frutas secas que ustedes deseen Cranberries o cherries No sé Lo que ustedes deseen A mí me gusta agregarle pasas Entonces Si ustedes quieren Le pueden agregar Un huevo batido Pero si no Lo pueden dejar así nomás Yo tengo aquí un molde Entonces Para que se combine todo Esto va a ir a horno 350 Por 35 40 minutos O hasta que ustedes vean Que el pan ya está Esto Tostadito Pues lo sacan, ok? Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a arreglarlo un poquito Entonces Lo vamos a Aforrar Con papel de aluminio Y lo voy a llevar al horno Como les dije Por 35 40 minutos Ya Ok amigos Esto Ya está Vamos a sacarlo Faltando como 5 Minutos Yo le quité El papel de aluminio Ok? Y así es como quedó Está bien caliente Vamos a poner Si yo puedo Probar un pedacito Que no lo note nadie Porque esto lo tengo que llevar Vamos a cubrirlo así Riquísimo Mídense con la sal Si van a usar La El 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 Stoffing de caja Porque ya viene sazonado No le echen mucha sal Pero si van a usar Su propio pan Y lo van a hacer Pues échale un poquito De sal Esto está delicioso No me queda más que decirle Que pasen un feliz día De acción de gracia En unión de su familia Y sus seres queridos Y nos vemos la próxima Con otra receta más Ok? Buen apetito Chao El lechón le dijo Al pavo una vez El lechón le dijo Al pavo una vez Tú mueres primero Yo muero después Tú mueres primero Yo muero después El lechón le dijo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.